Música Ya muchachos, acá estamos con el profesor Marcelo Ligue que vino a hacer un seminario acá, estuvo de lujo y con el profesor acá de Rancagua quien lo trajo, así que nos van a venir a apoyar, van a venir dos luchadores de su escuela de la escuela de Marcelo, nuestro amigo, para el sábado 16, así que Marcelo quería invitar a todos a apoyar a Diguito Sí, le invito a todos a que ajude a Diego, que nosotros necesitamos siempre estar ayudando a quien necesita el esporte, algo que salva la vida y le invito a todos a que vengan a mirar, a pelea, que vengan a ayudar a Diego, y pedo por favor que vengan, vengan, vengan para que ajude a un cara que está necesitando un hermano de nosotros ¡Gracias!